Mari Carmen Cortés en su columna desde el piso de remates que se publica en Excelsior señala que desde hace meses se especulaba que Olga Sánchez Cordero renunciaría como secretaria de Gobernación, pero su salida se aceleró con el enojo de López Obrador porque Sánchez Cordero, quien será la nueva presidenta del Senado, no logró el consenso para que se aprobara un periodo extraordinario para la consulta sobre revocación de mandato. Dice que su sucesor, Adán Augusto López, quien renunció como gobernador de Tabasco a medio mandato, se vuelve presidenciable por su cercanía con López Obrador. Y Mario Maldonado en su columna Historia de Negocios que se publica en El Universal comenta que en un lenguaje de refranes y frases célebres propio de la 4T, con el enroje en la Secretaría de Gobernación, el presidente López Obrador mata tres pájaros de un tiro. Uno, aleja a su leal Adán Augusto López del desastre en que se convertirá el proyecto de la refinería de Dos Bocas y lo pone cerca de la sucesión presidencial. Dos, coloca un contrapeso en el Senado de la República a Ricardo Monreal y amarra en su equipo de trabajo al consejero jurídico de Julio Scheder, al quitarle del camino a una de sus principales detractoras, la ahora senadora y probable presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero. Bueno, muchas gracias.